Carta 243 Al Arzobispo de Pisa, Maricopto Tibico En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María Reverendo y carísimo Padre en Cristo, el Dulce Jesús Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros pastor bueno, con tan encendido y ardiente deseo, que estéis dispuestos a dar la vida por vuestras ovejas, aprendiendo de la Dulce y Primera Verdad, Cristo Jesús, que por honor al Padre y a nuestra salvación, corrió a la afrentosa muerte de cruz. Vos, Padre carísimo, seguid sus huellas a fin de corregir los vicios e implantar la virtud en las almas de vuestros súbditos. Sin pensar en las penas, oprobios, escarnios, villanías, hambre, sed, ni en persecución que el mundo o el demonio os puedan proporcionar, sino que, varonilmente, con codicioso deseo, corrijáis a vuestros súbditos. No hagáis como que no veis, que no se debe obrar así. Antes bien, hay que ver nuestros defectos y los del prójimo. No con críticas, sino con santa y verdadera compasión, llevadlos a Dios, doliendoos de las ofensas que se le hacen y de la condenación de estas almas. Esto debe hacerlo con el prójimo toda criatura racional, pero mucho más debéis hacerlo vos y los demás prelados de la Santa Iglesia. Os lo he pedido y debéis hacerlo mirando a vuestros súbditos con compasión al castigarlos, pues los debéis castigar y reprender en cuanto veáis sus faltas. Ay, no tardéis más, porque por no corregir están la virtud y la vida de la gracia muertas en el alma y perviven los vicios y el amor propio y el mundo perece. Este está de continuo enfermo de muerte, porque estando el hombre herido con diversas llagas y con enfermedad, los médicos de esos enfermos, o sea los prelados, usan tanto los ungüentos que han podrido. Por amor a Dios, no más ungüentos, usado un poco las cocciones, incendiando y cosiendo al vicio con la santa y verdadera justicia, siempre condimentada con la misericordia, será una gran misericordia castigar y reprender sus defectos. Quien cuida a un enfermo no puede tener mayor crueldad que darle cosas que le sienten mal a la salud. Por amor a Cristo crucificado, no durmáis más, despertad con el fuego del amor y del odio y descontento por las ofensas a Dios. Haced al menos lo que podáis, y haciéndolo quedáis excusado ante Dios. Bien sé que no podéis verlo todo, pero poned vigilantes de entre los servidores de Dios que os ayuden a ver, porque a la hora de la muerte debe haberse hecho lo que se pueda por amor a nuestro Salvador. No tengamos temor, ni amor servil, pues si lo tuviésemos nuestra alma estaría en gran peligro y duda de su salvación. Tenéis que dar por perdida la vida del cuerpo o exponerla a ello. Conduciéndoos así, mostraréis amar y seguir a Cristo crucificado. Vos, Pastor, habéis aprendido la conducta y doctrina del Buen Pastor, que ha dado la vida por nosotros. Por eso dije que deseaba veros, Pastor bueno, porque no veo ni otro camino, ni manera para vuestra salvación y la de ellos. Sobre esta materia no digo más, sino que os cubijéis bajo las alas de la verdadera humildad, odio y desagrado al pecado y de la ardentísima caridad, alimentando a los pobrecillos según su necesidad. Sabéis que sois Padre, por tanto, como Padre, alimentad a vuestros hijos. Por lo que me escribe el prior de Santa Catalina, Fray Tomás, ayúdame Cristo, he sabido que habéis introducido novedad en cuanto a la vestición del hábito de Santo Domingo y que queréis que guarden el entredicho, diciendo que no es válido el privilegio que tienen. Ya os digo que vale. Mostré la copia al Padre Santo cuando estuve en Aviñón y la aceptó, y más bien por ella me dio el privilegio que obtuve. Así que os suplico, por amor a Cristo crucificado, que les deis ese consuelo. Atended a aquello que debéis favorecer y que es de obligación, y por amor a Dios, no los molestéis más por ello. Creedme, carísimo Padre, que si fuese de otra manera, yo no os lo pediría, porque no quisiera que la más pequeña acción trasgrediera la obediencia que os ha impuesto el Padre Santo, sino que estaría con vos para impedirlo. Os suplico, pues, que me hagáis esta gracia y misericordia. No os pido ni pediré cosa que esté fuera del deber. No digo más. Bañaos en la sangre de Cristo crucificado. Consumid toda frialdad y suavizad toda dureza en el corazón de vuestra alma. Permaneced en el santo amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.